Yo lloré por ti, que lloré de tristeza, desde que me dejas Super Bailazo del Año, lunes 25 de abril de 2022 Santa Cruz de Lapa, Cusla Huaca Huacaca Festejando a Santo Patrón o San Marcos, Chaya Desde Nihuatlán de Porfirio Díaz Los creadores de la cuijemanía Grupaso Pelosa Sierra Y veas que en verdad te adoro yo Y sepas cuánto sufro por tu amor Sí, veloce la sierra Y se lo empieza a nublarse en los aguaceros de mayo ¡Veloce la sierra! Cuije sale del monte, cuije vive en el monte Además no podría faltar el órgano del momento ¡Juventud mixteco! ¡Veloce la sierra! ¡Juventud mixteco! ¡Otra vez estoy borracho! ¡Juventud mixteco! ¡Seré borracho! ¡Seré muy pobre! Invita a la mayodomía 2022 Cristian Hernández Agradecimiento a los amigos Maurillo Rodríguez Y Paulino Rodríguez Y a todos los de Santa Cruz de Lapa Radicados en la Unión Americana ¡Cien por ciento confirmado! ¡Allá nos vemos! Este evento empieza a las 4 de la tarde ¡Es totalmente gratis! ¡Sí, gratis!